Vaya que es uno de los 11 más complicados de predecir y en un partido importantísimo en el torneo Tarea importante para este club, para el profe, pero confiamos, el domingo se gana carajo Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor Ya nos estamos preparando, ya estamos listos y ya nos estamos saboreando Claro que sí, este Pumas contra Tigres, un partido que cada vez que pasa el tiempo genera más morbo, genera más emoción Y es una rivalidad que sigue y sigue y sigue creciendo con el paso de los tiempos Sabemos que hay muchas cosas alrededor de la rivalidad entre instituciones, lo parecidos que quieren ser acerca de esta institución Jugadores que constantemente salen de Pumas para vestir esa playera, el técnico en cuestión, las aficiones Va a ser lindo y este video, como cada jornada, previo a cada partido, es para platicar del muy Pero muy probable, sé que va a utilizar Don Andrés Lilini este fin de semana Vamos a ver si una vez más el ajedrez del profe sale a lucir, porque son varias bajas Ya hicimos un video hace unos días donde platicábamos de todas las bajas que tenía el club Y de todas las altas que también tenía para este partido Desgraciadamente ese video se tuvo que actualizar, porque hubo un par de bajas más que ya fueron confirmadas Por toda la semana hubo incertidumbre y ya se hizo oficial Que Velarde si bien va a estar en la banca no va a ser titular y muy probablemente no vea minutos en este partido Salvo que Jerónimo tenga una adhesión, una expulsión o algo por el estilo La otra es el tema de Rubalcaba, si bien él no afecta dentro del esquema titular de Pumas Porque no viene siendo titular, si venía siendo uno de los primeros clínicos recurrentes Y ahora para esta ocasión se va a sufrir esta baja sumadas a las de Alhermoso y el Enano García El equipo llega un poco mermado pero conlleva con jugadores que regresan después de un tiempo en actividad Y si llegan en un buen momento le pueden servir bastante a esta institución Vámonos a afición con el once y empezamos claramente desde abajo En la portería el mejor hombre Alfredo Talavera va a seguir siendo el titular, capitán y el importante de este equipo Y ojalá Talavera se la gana una de sus mejores tardes porque va a sufrir ¿Va a sufrir por qué? Porque por las laterales va a haber movimientos de manera obligada Lo sabemos, Alan Mosso no está disponible por suspensión para este partido Pablo Benevendo viene de un rato sin actividad apenas con la fiel de Tabasco A media semana tuvo unos pocos minutos Pero el hecho de que no venga jugando va a hacer que Jesús Rivas sea quien tome Como titular la posición por la banda derecha Aunque ojo afición Con la opción que de este lado no gusta pero que puede suceder De que Lilini cambie de idea y ponga a Galindo como lateral Cosa que en lo particular creo que sería un muy grave error En este caso bajo las opciones disponibles Creo que Jesús Rivas es la mejor opción dentro de lo que tienes Para cumplir ante una ofensiva por la banda izquierda de Tigres Con jugadores bastante rápidos De los que más entran, que más gambetean torneo a torneo Chamba complicada que va a tener Rivas Pero al final de cuentas este tipo de juegos se necesitan para follarlos Para que muestren garra, para que muestren coraje Y demuestren de que están hechos para vestir esta playera Y por la otra banda como ya lo platicamos Jerónimo Rodríguez va a ser el titular Chispa si va a estar disponible Pero la idea es que no juegue Y por lo mismo Jero regresa a la titularidad Esta pelea por el lateral seguiría Aunque yo creo y estoy casi seguro Que una vez que el Chispa esté disponible Retomaría la titularidad Independientemente de lo bien o mal que lo pueda hacer Jero El día de mañana por la banda izquierda Un hombre que ha dado más partidos Irregulares que aceptables En su corto tiempo en el primer equipo Habrá que ver que tal le bajero Y le deseamos por supuesto el mejor de los éxitos En la central había un regreso muy importante Y es que Nico Freire va a tener sus primeros minutos Y su primer partido como titular en este torneo Un hombre que necesita fresco Que necesita el 100% Y que también considerando Que habrá dos jóvenes por la banda sufriendo Es necesario tener este tipo de centrales Con tanta garra y experiencia y presencia Como lo vio puede ser Nico Freire Acompañado de uno de los mejores oíndios de este equipo Claramente como lo es el Palermo Arturo Ortiz Quien inclusive en el último partido en contra de Tigres Mantiene este tema de que el defensa canterano Le gane el 2x2 a André Pierginac Que inclusive esté en duda para jugar el día de mañana este partido Pero es la mejor central que puede ofrecer claramente Pumas Son dos hombres sólidos con garra Y que bueno que Freire puede regresar a ser dupla Con el Palermo Ortiz para este partido Nos vamos al medio campo Y es que en la contención claramente no debe de haber movimientos Y no los va a haber Leonel López por mucho uno de los mejores hoy en día De esta institución Incluso algunos demostrando que tiene nivel para selección Sabemos que llegar a selección No necesariamente necesitas nada más de un buen nivel Sino son prácticamente otras cuestiones Eso queda un tema aparte En Pumas lo viene haciendo muy bien Leonel López Y se necesita Y queremos Y ojalá esta versión de Leonel Nos dura el torneo completo Él junto a Igor Meritao Van a ser los titulares Obviamente en el medio campo En la contención prácticamente repetiría El medio campo que se jugó Que jugó en contra de Crétaro Y que no lo hizo nada mal Lo hizo bastante bien Y que bueno que por ahí Se mantenga esta presencia También porque si bien Fabio Álvarez Regresa para este partido Y claramente lo va a hacer como titular El hecho de que el enano García No esté disponible Y tampoco Robalcaba Haría que Fabio Álvarez Si sea titular Pero retome la posición En la que cerró el torneo pasado Que fue un poco más abierto Por la banda derecha En el esquema Lo hemos comentado Que cuando Fabio juega por las bandas No respeta su posición Y tiene autorización completa del Lini Para jugar como un 10 completamente creativo Pero en el papel Fabio jugaría por la banda derecha Quien se mantendría como titular Por la banda izquierda Todo para ser así Sería Sebastián Saucedo Un hombre que con el Palermo Vienen de un accidente por ahí Con gente del transporte público Por desgracia Pero afortunadamente Sobre todo para Palermo Que se encontraba como copiloto No pasó a mayores No dejó absolutamente nada Más que por desgracia Daños materiales Pero Saucedo Saucedo Tienes una oportunidad importante Para mostrarte En el marcador Con goles o asistencias Que debes mantenerte En esa posición Y arriba El goleador Al momento del torneo Claramente debe de seguir Como titular Y es el tema de José Rollero Quien viene haciendo muy bien las cosas Quien trae gol Y un delantero que tenga gol No tienes que moverlo Absolutamente Por ninguna razón Y ojalá pueda mantenerse arriba En la pelea Por título de goleo Y sobre todo Porque al lado Estaría jugando Con el regreso Del comandante Juan Ignacio Dineno Para este partido Dineno Que esperemos La pueda traer Que esperemos Pueda tener gol En su primer partido De regreso Y que esta dupla Que nos pueda hacer soñar Con el fútbol Que les hemos conocido Pero necesitamos La mejor versión De cada uno La de Rollero Que la tenemos Afortunadamente Y la de Dineno Que tenemos que recuperarla Para este torneo Afición Déjame en los comentarios Que opinas Con este once Que cambios le haces Y si nos vemos En el olímpico Universitario Afición Que estén de la mejor Y ya saben Que de este lado Seguimos Compartiendo la pasión Abrazo amigos Afición de la pasión Afición de la pasión